Ese está en 93 kilómetros cuadrados. Ese no debe crecer en tamaño. No está sobrepopulado. Acaba destruye 90% de la naturaleza. El local no hay más gente. Este juego básicamente no está bien. Obviamente, para los rubianos no están viviendo en ese país, pero sí nos debe limitar la cantidad de inmigrantes que no está aceptado. También tenemos una realidad que falta trajado para nuestra economía. Entonces, recientemente, está en una reunión con el ministro Glamber Cruz y está en una reunión con mi persona, entonces, la facción me tiene un curaís a venir con la moción. Y la moción está para regularizar la condición de la población indocumentada. Entonces, una población indocumentada, alguna gente está en 5,000, alguna gente está en 10,000, alguna gente está en 15,000. Personas que están en la ruta, 80% están trabajando acá, pero no están contribuyendo a la ASV y la ASVB. No está para mí dictar cómo se resuelve el problema, pero no está para nosotros con la capacidad para deportar a gente aquí. No tiene un ejemplo en el mundo que es el lugar. Realmente, si nos va a deportar 4, 5, 8,000 trabajadores de nuestro país, la economía está colapsada. Entonces, lo que nos está bien con la gente, lo que nos está bien con el pueblo, es un modelo Swiss que no está en 3 años para trabajar, después de que nos va a ir back en el país. Entonces, no está bien, está ideal para sobrevivir cada 3 años, porque tengo un tren de nuevo para emplear. Si me está bien, como este bien, y ese no se pone de emoción, una regularización temporal, que condiciona. Que una persona arriba de 40 años, por ejemplo, no puede haber permiso para vivir, porque hay gasto para el sistema de seguro médico, ASVB, lo que es alto, que no está limitada la unificación familiar. Ahora, después de 3 permisos, un inmigrante puede tener 3 de su familiares. Ese no tiene espacio para más. Entonces, por ejemplo, si puede limitar, o eliminar la unificación familiar, pero puede tener más probabilidad con las horas que acaban de trabajar en la llegada, y de la dimensión, que va a ir back en el país, para la familia, cerca de la familia. Una vez que quita el derecho de reunión familiar, puede tener menos probabilidad cuando queda para siempre. Por ejemplo, también, puede cambiar el término. El lugar de ganar, si tiene derecho de reunión familiar, después de 3 permisos, puede quitar, o puede tener una firma libre, después de 10 años, puede tener. Entonces, hay que discutir con los mestres, los mestres de trabajador, van a regularizar, eso no está que acaba. Y para el futuro, realmente, qué condiciones nos puede implementar, cambia, cuando está en el trabajador, cuando está bien trabaja, y después cuando acaba, no está en el país. Pero sobre, cuando tiene un carrying capacity para el turismo, nos tiene un carrying capacity también, de cuánta gente puede vivir en la isla, con tamaño limitado. Y eso también nos quiere preservar, ya, no es que hubiera un mini Hong Kong, que es un acotador en el alto, nos quiere preservar el sistema de vida que nos tiene. Entonces, también, hay otra discusión, que no está bien más de más, más turistas vamos a tener, más gente vamos a hacer para trabajar, pero nos tiene una conversación honesta, arriba nuestra capacidad, para la población, y también para el turismo, y nos tiene el coraje, para tomar paso, para corregirse. ¿Qué dirección vamos a ir? ¿Tiene gente en contra? Si, porque regularizar en documentado, tiene un grupo grande de favor, tiene un grupo grande de contra, lo que nos nota, el acto de coraje, en el ámbito político, para tomar decisiones. Entonces, la acción 21, en el caso de la era, toma una posición, cuando nos quiere regularizar temporalmente, la población en documentado, puede condicionar, y otra, no la preferencia, no tomar una decisión, bajar si otro sondeo, no maten, pero, es verdad, es momento, bajar si sondeo, y buscar más información, a paz, lo que nos necesita, coraje para tomar decisiones.